Hola, soy Arturo García de Visitero Sasaná. Empecé en mi ciudad a los ocho años. Yo empecé a jugar con ocho años y cuando yo tenía 14 años fui al Betis. Para mí fue lo mejor porque era el equipo al que yo quería, siempre. Y fue donde he jugado en UEFA, Champions League, la Liga de Campeones y es el equipo donde me lo ha dado todo deportivamente. Porque terminó mi contrato con el Betis y la posibilidad de jugar en Europa no era algo que me atraía. Iba buscando otras experiencias diferentes. Para su familia. Sí, sobre todo para mi hija que pudiera aprender inglés. Y tuve la oportunidad de venir a Tailandia. No conocía mucho de Tailandia, pero cuando llegué a Tailandia estuve una semana viendo la ciudad y la verdad que me convenció. En lo deportivo, las horas de los entrenamientos son diferentes. Porque en Europa entrenamos por la mañana. La comida, no me gusta la comida picante, pero intento probarla. Y yo estoy feliz viendo a mi familia feliz. Mi hija está feliz en el colegio. Creo que estoy en un buen club. Me tratan muy bien. Tengo buenos compañeros. Y en definitiva estoy feliz, que es lo más importante. Me gusta la carne. Me gusta la carne. Me gusta el perro. Pero... ¿Ris? 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 ¿Dessert? Con mango, ¿no? Con mango. Me gusta mucho. Muy feliz, pero lo importante no es que yo me tirara el gol, sino que Visitero consiguiera los tres puntos. Pienso que tenemos mejor equipo que el año pasado. Pero no creo que sea bueno hablar de poder quedar campeón en el vestuario. Creo que es mejor ir partido a partido. Si después queda un campeón, mejor. Muy bien, porque no hay tanta presión como en Europa, ¿no? Te hacen sentir bien. Siempre están animados y siempre están muy contentos, ¿no? Entonces, transmiten algo positivo al jugador, ¿no? La verdad que te hacen sentir bien.